Hay una empresa más fecha que le vota a las correntas sin pagarnos ningún peso. Repartieron dividendos, arruinaron la empresa que le vota a las arrugas sin pagar una peseta. O empresario que le va a dar, o caballo a otro lado, que le mandalo pa' China porque a día es más barato. Pichemos una asamblea, nos locais nos sindicatos, dimos a movilizarnos na defensa do traballo. Un ataque como este, sobre una solución, a unidades de todas sea movilización.